Principalmente el tema de si el doctor Parejo estaba legitimado para constituirse en parte civil o no y si hubo violación del debido proceso o no, si hubo vías de hecho o no. La sala mayoritariamente consideró que no había habido vía de hecho ni había habido por consiguiente violación del debido proceso y consideró que el doctor Parejo no estaba legitimado para constituirse en parte civil. Nosotros con el doctor Eduardo Cifuentes consideramos que hubo una abierta y flagrante violación al debido proceso, que hubo una vía de hecho muy clara y que el doctor Parejo en estos casos cualquier ciudadano puede constituirse en parte civil en defensa de la sociedad que se echó de menos en el proceso ese aspecto tan fundamental.